Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ringworld una vez más en nuestra pequeña colonia del 1.5, la versión inestable del nuevo... bueno, que precede al nuevo DLC. Este se está muriendo, me gustaría sumarlo a este tipo, eh. Para prisioneros, uso médico. ¿Cómo están los nuestros? T-Bone alimentando a Aura. Ok, Aura se salvó. Este está con una pequeña cosita. Vamos a capturar a Deet en forma urgente. Cuerpo, cuerpo, 4. Animales, fabricación, arte. Vamos a ver si sumamos otro Itaquín. Collins. Collins está tirado por ahí, pero no pasa nada, tiene un par de hematomas nomás. Hay fuego, sí. Aquí. Ah, se está rompiendo la vara. No pasa nada. Lo vamos a dejar ahí, no nos va a cambiar nada. Preparar o no la barra. Alimentando. No, 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 no. Realizar a Deet. Vamos. A ver si le podemos salvar la vida. ¿Qué está haciendo? Deet. Ah, hay una. Ok. Metele. Metele, el tipo. Eso es la última esperanza de Deet. Eh, lo que no sé si lo va a poder salvar, eh. Está muy roto el tipo, eh. Muy roto. Aura tiene una desnutrición leve, pero entiendo... Ah, no, comido. Ok, pero Aura te podés levantar, ¿no? Sí. Andate a comer una comida buena. Eh, 4 segundos. 3. No vamos a llegar. 2. 1. Comiendo comida buena. Eh, bien. Vamos a dejarlo a Tibón para que no se vuelva loco tampoco. Eh, no debe andar muy bien. Bueno, sí anda, pero va a subir bastante con el tema de la alimentación. Con más 20, digamos, le está sacando 20, la... El tema de la alimentación. Bien, y esto designamos nuevamente para colonos cama médica. Ahí está Tibón, atendiendo a Collins. Eh, no. Venite a atendir a... Previsar atendiendo a la Oteosis. Ok. Eh... A ver, vamos a ver el tema de las políticas. Todo el mundo con... Con esto, porque si no, no nos va... No nos va a alcanzar. Tenemos muy poca... Nos quedan 9 medicinas nada más. Tenemos que... Dejarlas para algún momento. Oteosis, de hecho, se levantó. Alimentando a Molor con Tid prófuga. No, 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 no. Previsar... No tiene heridas. Ah, está sin heridas ese tipo. Se curó. ¿Y Tibón qué está haciendo? Ah, atendiendo a Collins. Oteosis no. Eh... Podemos... Vamos a limpiar la barraca. A ver si vuelve la luz. Ah, no va a volver la luz nunca. Eh... No va a volver la luz nunca. Construir. Oteosis. Eh... Vamos a reconstruir esto. Ya. Porque sin luz no podemos cocinar. Y no tenemos comida suficiente para todos. Recuerden que también podemos colaborar con el canal. Ya sea en Twitch. A través de una suscripción con Prime. Si tienen Prime Video o Amazon Prime. Eh... Tienen una suscripción gratuita a un Twitchero a su elección por mes. Eh... Lo único que acuerden de renovar... De renovarlo mes a mes porque se va venciendo. Cuando se cumple el mes, se vence. Pónganse un mensajito en el... Digamos, un recordatorio en el teléfono. No se me vence la suscripción de Twitch. Así o lo cambian a otro y demás. No es que tiene que ir para mí. Pero realmente si no, uno lo desperdicia. ¿Qué está haciendo? Transportando a cero. Ok. Falta componentes y a cero. Bien. Y también podemos colaborar mediante Mercado Pago. Que va directo a mí sin... Eh... Digamos, sin intermediarios. Eh... Y si no, con las... Con las cosas normales y habituales de YouTube. Y otras yerbas. Enfermedad y infección. Por ejemplo, para esto. Para esto es necesario tener... Medicina... Herbal. Eh... Normal. De hecho lo va... Va bastante atrás. 0.9. Dale, termina con... Con Colin, tibón. Eh... Priorizar... No. Priorizar atendiendo a Aura. Dale. Ya. Pero tío, si terminaste... No, no terminó. Han caído un par de estas metralletas. Estas pistolas ametralladoras. No sé cuánto hacen... Daño 6. Comparado con esto... Daño 12. Claro, hace mucho más daño. Lo que pasa es que... Esto tira una ráfaga. Si te pegan 2... Ya... Hace más daño. Transportando componentes a aeroturbina... Queda un componente. Vamos. Bien. Un... Tratamiento del 62. Bueno, 62. Arriba de 50. Es que sobrevive. Bien. Loteosis, ya sé que te estoy pidiendo mucho... Pero necesito que te pongas a... Cocinar ahora. Tibón se fue a dormir. Alimentando a Morlock. No, 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 no. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar con lo que tengamos. Porque ahí sí vamos a empezar a alimentar... O a comer nosotros, ¿no? Pero vamos a hacer por lo menos 8. 8... Comidas buenas. Llegan unas cápsulas de carga. Vamos a ver qué es. Ok. Algo de cuero. Todavía no hemos terminado de entrar el heno. Se va a poner malo. Y realmente nos puede llegar a servir ese heno en algún momento. Más allá. Eh... Lo que no sé no nos va a dejar hacer nada con heno. Pero sí podemos comerlo, sí. ¿Por qué no está agarrando la carne? Ah, es que le hemos puesto... Vamos a ponerle 15. Listo. Ahí está. Así hace... Yo creo que con... Ah, le está dando a comer. No, se fue a dormir directamente. Ok. Pero no pasa nada. Tenemos 7 comidas. Segundo a Morlock alguien le va a dar de comer. Tiene una desnutrición moderada. Ehm... ¿De qué la está curando? Ah, la está volviendo a tratar sobre esto. 59%. Ok. Estamos bien, entonces. También T-Bomb se tiene que acostar porque tiene que recuperarse. Ahora está medio medio. Bien, está complicado este inicio. Eh... Con Randy random es así. Eh... Siempre es... Caos y problemas al por mayor. Así que... Nada. Es lo que tenemos. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Todavía nos falta todo esto. El Mecha todavía no se ha despertado. Está a 1%. Necesita 20 días para cargarse. Si no creamos un... Un cargador antes. Este está limpiando todo de... De esta gente. Que me parece bien. Porque si se quedan ahí. Nos va a seguir penalizando el humor. Ahora tienen infección grave al 52%. Pero se va a salvar. Si se mantiene en cama se va a salvar. Eh... Lo que pasa es que... Claro. Le tienen que dar de comer. Tendrían que hablar con ella. Para que no se vuelva del todo... Crazy. Tivón está hablando con Morlock. Tiene desnutrición leve. Ok. Le va a dar de comer de nuevo. Queda una sola comida. Eh... Alimentando a Collins. No podemos cocinar un poquitito. Así por lo menos generamos algo de comida. Collins de hecho se levantó. No. Le está dando de comer T-Bone. Eh... Tendríamos que sí reparar esto. Lo que pasa es que esto nos está pidiendo madera. Madera no tenemos. Vamos a cancelarlo. Eh... Vamos a recreación. Y por ejemplo. Una mesa de ajedrez. De arenisca. Sale 70. No. Vara para herramientas. De arenisca. Llamar a solar. Eh... Nos quedamos nuevamente. Sin... Sin nada. Lotiosis. Venite a dormir acá. Eso te va a poner un poquito más... Más vivo. Más contento. Porque si no... Chisteza lo te haces. Porque está muy cansado. Ok. Imposible. Catarsis. Ya tiene catarsis. Expira en tres días. Pero está cansado. Cada hora he observado por dos. Sí. Estuvo pasándola bastante mal. Infección grave. 81%. Ya está. La próxima. Herbalo peor. Que... Con esto ya se... Ya se va... Ya se va a salvar aura. Y Collins. Bueno. Collins. El tema es que... Vamos a tener que implantarle alguna pierna en algún momento. Tibo. Está bastante bien. Está bastante bien. Sobre todo para hacer operaciones. ¿Cuánto tiene? Calidad del tratamiento. Tigo 108. Velocidad. Probabilidad de operación... 82. Ahora la manipulación y todo está bajo. Pero cuando se recupere vamos a tener una probabilidad bastante alta. Me gustaría implantarle una pata de madera. Lo que pasa que... Ninguna de las salas estas da para... Para hacer una operación de ese tipo. Para hacer una operación de ese tipo. Pero bueno. Es lo que tenemos. Loteosis. Ah. Ya está durmiendo de hecho. Ya está bien. Se recuperó. Emergencia. El riesgo de colapso aura también. Aturdimiento aura. Bueno. Esto no le va a servir mucho a su... Bueno. Ya hagas desarrollo inmunidad igual. Importante. Loteosis. Pará. No podemos... Ah no. No podemos. No podemos porque no hay electricidad. Y el problema es que este señor. Es dependiente del jugo. No tenemos más jugo. Equipo. No tiene jugo encima. No tenemos jugo en la... A ver. Tendremos. Uh. No. No tenemos jugo. No hay jugo por ningún lado. Y eso sí es un problema. Porque en algún momento vamos a necesitarlo. Tibón. Loteosis. Ok. Loteosis. Necesitamos cocinar. Dale. Ponete a cocinar. Porque no hay nada de morfano. Tibón que está haciendo. Transportando. Lo que no quiero es que se coman la carne. Sí que transporte todas las cosas. Pero que no se coman nada. Que no corresponda. Uf. Carne de Jack se ha echado. Dios. Desapareció toda la carne. Y ahora sí. Ahora sí vamos a tener que hacer... Comida sencilla. Ok. Dale. Loteosis. Seguí... Meditando. No, no, no. Cocinando que no hay comida. Dale que no hay comida. De ningún tipo. Para nadie. Y si no tenemos comida. Van a empezar a comer cualquier cosa. Transportando pistola. Aura. Demolación psicótica. Hay un poco de comida. Ya se ponen a comer. Le da de comer al otro. O se agarró una. Tibón tiene una encima. Tenemos demasiado de... Bueno, teníamos pensado seguir con los animales. El tema es que... Realmente como están las cosas está complicadísimo. Colin se levanta. Nos quedan cinco comidas. Aura tenía una comida de las buenas todavía guardada. Locteosis no tiene nada. Locteosis no tiene nada. Es lo que lleva encima nomás. Bueno, pero con ocho comidas ya podemos estar. Anda muy mal locteosis. No. Está muerto de hambre nada más. Y esto expira. Así que con eso va a subir. La dieta Tibón. Va a romper cosas al azar. Bien, locteosis ya está llegando al objetivo. Me parece de comidas. Tenemos once. Así que con esta van a ser quince. Se va a liberar. Dejá robo la cosa Tibón. Sí. Ahí se pone a comer. Bueno, que se vaya a dormir. Que se vaya a hacer lo que tenga ganas. Aura está durmiendo en cualquier lado. Vamos a poner esto para que Aura y Tibón tengan lugar para dormir. Mucho más no podemos hacer. Necesitamos recuperar. Collins anda bastante mal. Equipare cada espada de plasma. Se levantó. Le falta la pierna izquierda. Sí, pero por lo menos ya. Algo puede hacer. Mirando las nubes. Ok. Vamos a tener que comer el este invierno. Porque no hay otra. Amorlo. ¿Cuánto le falta a levantarse? 23 días. Un montón de días. Necesitamos batería. Sí. Pero por ahora no hay mucho más que podamos hacer. Estante de arenisca. ¿Qué tenemos para construir? Arenisca. Vamos a tener un estante. 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 Así empezamos a guardar las cosas. Más allá que no alcance del todo. Expandimos esta área un poquitito Aunque quede todo tirado por ahí Prefiero que quede Que esté tirado afuera Podemos crear igual otra área Por esta zona Almacén Ahí estamos Con eso tenemos bastante No queda tanto para guardar Está a punto de desaparecer Tiene 2, 3, 6 al día Digamos en un día más desaparece A menos que lo entre Ahí está, lo que sí se llevó Unos 38 68 69 Se pudre en 1.8 Ah, porque está fresco Ah no, tenemos un problema Hace 4 grados acá adentro Ok Vamos a temperatura Calefactor Rápidamente vamos a poner uno por aquí Esta zona No sé si dejarla más fría Vamos a poner uno por ahora Ahí Vamos a cerrar esto Esta cama ya se puede utilizar Tibón Venite acá Vamos a A ver si podemos construir el calefactor El problema es que Ahora no tenemos Suficiente energía Esto está generando Muy poquita 92 Apenas alcanza Para prender la lámpara A ver cómo viene esto Fresco No se pudrirá Bien Con esto terminamos Esta parte Por otro lado El heno Podríamos moverlo aquí Digamos Si lo movemos aquí No hay problema Se va a quedar Más bien fresco A 5 grados 2 grados Va a ser Bastante frío Para el heno Que me parece Antes que ocupe espacio Aquí Es preferible Riesgo de colapso Pollings ¿Por qué? Ambiente desagradable Ok Un colono de 13 años Y nos da Un colono Salud Tiene una pata de palo Construcción Fabricación Se queda pedazos Este tipo Y tenemos Un objetivo Que es buscar La bruja blanca El artefacto este Vamos a aceptarlo Lo que no sé Digamos Si mandarle a alguien Porque Estamos justeles Yo no No mandaría a nadie A ningún lado Que están haciendo esto Trayendo rocas Ok Yo creo que ya estamos Con el tema Del transporte Así que vamos a Volver al 3 A todos Porque no hay Entiendo que no hay Nada más Que valga la pena Tenemos que cazar Tenemos que salir A dar unas vueltas Bueno Ha quedado esto Tibón Que estamos haciendo Construyendo muro Proteosis Cocinando Aura Está Cazando Y Collins Produciendo bloque de arenisca Ok Tibón Cuando termines Vamos a transportar Los componentes Tibón Vamos a transportar El plástico y acero Porque esto si se va a romper Y realmente me interesa Tenerlo más cerca Cuando pueda Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar este Capitulín por aquí Me parece que hemos avanzado Bastante Recuerden que el lunes Miércoles y viernes Estamos en directito Jugando a juegos diversos En Twitch y YouTube Y los domingos Siempre tenemos nuestro Directo de Ringworld 1.5 Hasta que salga El nuevo DLC Que vamos a probar Aquí en el canal Les dejo un saludo grande Chau Hasta la próxima Chau